La Secretaría de Educación de Michoacán sufrirá un aumento de al menos el 4% en su recurso. Así lo explicó la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar, la cual destacó que con ello se buscará garantizar la nómina de los trabajadores de la educación, con el pago puntual a los maestros y erradicando a los llamados aviadores. Nosotros solo tenemos el incremento presupuestal del 4%, que va sobre todo a nómina, y bueno, vamos a ser muy responsables y atendemos este llamado de austeridad y de disciplina del gasto. ¿Qué sería lo primero que van a estar enfrentando a la educación en la educación? Sin duda, todos lo saben, el pago puntual a maestros, maestras y todos los trabajadores de la educación. Estamos trabajando muy coordinados, tuvimos una reunión la semana pasada con todo el equipo de educación federal y nosotros, y estamos en ello para que podamos dar toda la certeza a maestros y maestras. ¿Y realmente es lo que falta? Bueno, hay un ordenamiento que nos exige ya la Secretaría de Educación para poder, digamos, que los maestros donde cobran estén en centros de trabajo, para que no haya aviadores, para que no haya comisiones sindicales. Es toda una agenda que está planteada para el ordenamiento laboral y con ello hacer los pasos que pide la federación. Otro de ellos fue la tarjetización, lo cual se ha cumplido en tiempo y forma. El 99% de los maestros cobran por tarjeta, y lo más importante es decir que pueden tener certidumbre sobre su salario los maestros y maestras. Nosotros siempre dialogamos de manera permanente, siempre escuchamos, pero hoy lo más importante es decir que los maestros y maestras están siendo atendidos de manera directa y que en diciembre o enero a más tardar estarán haciendo todos sus trámites a través de gobierno digital. Para concluir, la Secretaría de Educación explicó que gracias al diálogo constante con los trabajadores, las manifestaciones durante su periodo en la dependencia han sido pocas e incluso seguían sin paros en las instituciones educativas de los distintos municipios. Irán Martínez en las imágenes, Carlos García, Noti 13.